¡Venga! ¡O sea, los gorros en mi máquina! Se acabó, ok. Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Ya se escucha ruido en la regadera. Oye, hay un ruido ahí en la regadera. Vamos con las niñas a ver. ¡Nenas! ¡Nenas! Hay alguien detrás de la regadera. Mira, ¿quién estará detrás de la regadera? Me dijeron que es un hombre fuerte del sol azteca. ¿Quién estará? A ver. A ver, el spin. ¡No! ¿Más fuerte? ¡Robin Tragán! ¡No! ¡Gaspard N! ¿Graco? ¡No! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel de Fidel! ¡Pásenle, pásenle! ¡Fidel! ¡Fidel de Fidel! ¡El invitado! ¡El invitado! ¡En esta mañanita! ¡Pásenle! ¡Siéntense! ¡Acomódense! ¡Fidelita! ¡Se la va a pasar a todas! ¡Aquí! ¡En los hijos de la guayaba! ¡Fidel! ¡Hágale! ¡Que báile Fidel! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Qué bonita guayabera, eh! ¡América, América! ¿O qué? ¿Era así como? ¿Pero tú no le vas a la América? ¿Así? No. Es amarillo PRD, ¿verdad? Amarillo PRD. Amarillo PRD. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya están los diseñadores. No crees que todos son de la América. Sí, no todo el amarillo es americanista, Batman, entiéndelo. ¿A quién le ibas ayer? Al Cruz Azul. ¡Alta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bravo! ¡Era! ¡Era! ¡Qué lástima, ¿no? ¿Por qué? Es que los ganaron, ya la tenían tan cerquita. Yo creo que en los partidos de fútbol, como con los partidos políticos, hay que aguantársela. La gente no se da cuenta que finalmente se van acercando y el día menos pensado llegan a la primera, ¿no? Así es. ¿Tú cómo estás en México? ¿Cómo estás contento? Platícanos de lo que estás haciendo. En el Senado, desde el Senado. Este tema que Bicot trae, pero gananse de preguntarte. Pregúntale, Bicot, ahí está. ¿Qué están haciendo en el tema de la reforma educativa? ¡Ah! ¡Uf! Es un tema muy trascendental para la vida del país. Un país que no fundamenta su desarrollo en la educación es un país que no tiene futuro. Tuvimos algunas discusiones de inicio con el señor Chaufet, Secretario de Educación Pública, sobre todo cuando le cuestionamos el tema del porqué de la reforma educativa. Digo, usted está empezando igual que el anterior gobierno. Bueno, no se puede hacer una reforma educativa, no se puede hacer una propuesta de ley si no se tiene un diagnóstico. Primero necesitamos revisar cómo está la situación educativa del país para ver si la reforma que usted está proponiendo va a servir para atacar el problema que usted está planteando que existe. Sin embargo, con todo y eso, sí considero que el país requiere encuentros. Y los encuentros se están impulsando a través del Pacto por México. Cuando platica la dirigencia nacional con nosotros del PRD, nos hace un planteamiento sobre las reformas que vienen. Dijo, viene la reforma del trabajo, de la ley del trabajo, viene la reforma educativa, viene la reforma en telecomunicaciones, viene la reforma energética, entre otras, trascendentales todas. Yo soy profesor, soy educador, y en ese sentido, esta materia es fundamental. Revisamos el asunto y tuvimos discusiones muy fuertes. Dije, en lo general la vamos a votar a favor porque no podemos estar en contra de todo y a favor de nada. Esa etapa del PRD queremos que quede rebasada y que el país vea que tiene legisladores de izquierda que están con el país. ¿Por qué votamos la reforma educativa a favor? ¿Por qué plantea un elemento central en materia educativa que no se tiene, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Se tiene pero era dependiente de, y para que un sistema educativo realmente trascienda, necesita un órgano autónomo constitucionalmente hablando. Es decir, que no le tenga que pedir permiso absolutamente a nadie para poder hacer la evaluación, entregar resultados de la evaluación y exigir que se corrijan cosas a partir de la evaluación. Ese Instituto Nacional... Parece que está en la tribuna. Sí, sí, sí. ¿Te voy a ofrecerte un vasito con agua? Sí, muchas gracias. ¿Qué pasa, la niña del agua? Ese Instituto Nacional... ¿Se la va, por favor, Javier? Gracias. Está buena el agua, ¿no? A la mañanita está buena el agua. ¿Sí le dabas una iniciativa? Me sentí como el candidato del panal en el debate. Entonces, el Instituto Nacional es un elemento central, y lo más importante, ¿quiénes lo integra? Ok. Gente de altísima autoridad moral, ninguno palero de nadie, que esa es una parte central. Ahí cuando los tuvimos enfrente, les preguntamos, a ver, aquí lo primero que se requiere es que ustedes le digan al país si están dispuestos a enfrentar la presión del presidente de la República, si están dispuestos a enfrentar la presión de los presidentes de los partidos políticos, si están dispuestos a enfrentar la presión de los empresarios, de quien sea. De quien sea. Porque es un elemento central. Claro. Y me encantó la primera entrevista que da la señora Silvia Schmelke, quien es la presidenta ya de ese órgano, y tenemos razón, Silvia Schmelke lo que plantea es un sistema educativo en situaciones verdaderamente complicadas. Plantean un elemento que yo debatí mucho en la tribuna. Yo les dije, esta no es una reforma laboral, es una reforma educativa, por favor, así. Incluso tuvimos disensos muy fuertes con compañeros dirigentes de mi partido, donde les dije, este tema, en especial este, lo que es el ingreso, la promoción, y la permanencia de los maestros no puede ir en el tercero constitucional, porque esto es materia laboral, esto se tiene que ir al 123 de la Constitución de la República. Esto no lo voy a votar a favor. Esto lo voy a debatir en la tribuna, y voy a tratar de convencer a los compañeros senadores, para que lo saquemos, porque incluso el de la permanencia, es un tema que, a partir de la evaluación, pretenden quitarle la plaza a los maestros. Y lo que dijo Silvia Esmelke fue que ninguna evaluación, ni coincido con ella, puede ser punitiva. Toda la evaluación tiene que ser formativa. Imagínate, tú evaluas a un muchacho, y porque sale mal ya lo corres de la escuela. No, lo que haces... Claro, los detalles, los detalles. Si algún profesor conoce poco de didáctica, por decir, entonces decir, a ver, profe, aquí están los cursos que te propone la Secretaría de Educación Pública, en materia de didáctica. Y entonces... Fortaleces la debilidad que puede tener. Claro, y entonces el sistema educativo, lo vamos fortaleciendo, a partir de encontrar las debilidades que tienen los maestros. Por eso tan importante este instituto. Entonces debatimos con todo este tema. Debatimos con todo el tema de la gratuidad, de la educación, que es otro tema que lastima mucho al pueblo. Impulsaron, incluso hubo un rompimiento de acuerdos. Les voy a mandar un video que tengo, en donde yo planteo, no se vale romper acuerdos, le dije al PRI y al PAN. Porque en la Comisión de Educación acordamos que el texto de un transitorio iba en un sentido de que no se hiciera lo que llaman ellos la autogestión de los directores. Porque les digo, van a andar como limosneros, pidiendo aquí, pidiendo allá. Y así no se puede. Y le tenemos que destinar un presupuesto concreto al tema del mantenimiento y del material didáctico de los maestros para que eso llegue a las escuelas y entonces la educación realmente sea gratuita. ¿Sabes qué es lo que más me da gusto, Fidel? Que tú, hombre que sabes de educación y que conoces las deficiencias y desde adentro, estás representándonos y estás dando la lucha aquí en el Senado de la República. Vente, tenemos un regalo para ti. ¡Final de mes es! ¡Senador! ¡Basta! ¿A poco te de o». ¿Nomás así voy a festejar? ¡Ándale a ver, dile! ¡Mi maestro! Lo trajo a la馬quichica, no. ¡No! ¡Así viene! ¿D buses? ¿De dónde te de integrated? ¡Mira ella lo político! ¡Ah! ¡Ah! a ver, dale su regalo mira nomás el senado defiende eh, que tal oye, Fidel, la pregunta obligada donde te contacta la gente, los maestros, rápidamente tu línea de contacto perdón, mi casa de gestoría que está en la calle de Yucatán número 5 aquí donde está entre el Chilis y lo que es la plaza Cuernavaca ok, perfecto Fidel, muchísimas gracias, seguir trabajando por Morelos y por México exactamente, senador de la república por Morelos, vamos a un corte y regresamos esto es, Los Hijos de la Guayaba vamos a un corte señores vamos a un corte, de verdad, muchísimas gracias al señor Fidel por habernos acompañado en esta mañanita, nosotros vamos al corte señores, ya benito, nos vamos así es que, apurecen porque te han faltado las menciones de Facebook regresamos a Los Hijos de la Guayaba